Bienvenidos a Board Game House, hoy abrimos... Papilón Te das cuenta de la cantidad de componentes de este juego cuando lo tiras sobre la mesa y hace un estruendo increíble, impresionante Bien, vamos a abrirlo directamente, tiene un relieve acá, eso quiere decir que hay muchas cosas para destroquelar una encima de la otra O sea, se entendió, se entendió, ya nos ha pasado en el pasado Con sumo cuidado Ahí va Santo Claus, perfecto, bueno, todo el plástico Oh, pero es de esas cajas que tienen una textura zarpada Ya cuando el componente caja es bueno Mucha ansiedad por este juego Me han vuelto loco en Instagram para que lo abra Y bueno, claramente Vamos a ver qué onda Uff Ay, pero es maravilloso esto No hay diseño de interno de caja, perfecto Vamos a un lado Cantidad de cosas descomunales A ver, oh, y encima Oh, encima el inserto es hermoso Stickers, tiene stick cualquiera Tiene stickers Bueno, un chingo de cosas Pará, ¿por dónde arrancamos? De hecho, mirá, mirá lo que es el manual Me sorprende esto El manual, re chiquito, re tranquilo Bueno, muchas palabras, sí No, está bien, hay muchas ilustraciones Ilustraciones por doquier Uy, se me fue Tiene 15 páginas Tranquilo Eh, muy bien Manual, fin ¿Qué más? Estas cintas de mariposa Obviamente, tiene una mariposa gigante En la caja ¿Cómo no va a ser un juego de mariposas? Maripositas por acá Perfecto Son dos Después tengo plancha grande Vamos a montar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y esta No, esta no se destroquela Total de seis planchas para destroquelar Maravilloso Ahora vamos a verlas todas en detalle ¿Qué más hay? Bueno, los stickers que ya habíamos mostrado antes Una bolsita Oh, una bolsita que dice papilón No, maravilloso No van a querer esta bolsita Un montón de broches ¿Broches? ¿Por qué broches? Unas cositas de plástico transparente Cuatro meeples Bueno, bolitas para colocar componentes Eso está muy bien Un inserto muy interesante Un inserto Siempre sirve Y un montón de broches Lo que me sorprende son los broches ¿Qué onda estos broches? No son solo broches Son broches con mariposas O sea, acá Maravilloso Bueno, vamos con la cantidad de mariposas y broches Un montón de mariposas con sus broches Oh, hay una que se me salió me parece Si alguien ve una mariposa verde dando vueltas por ahí ¿O no? Ah, no, mirá Hay suficiente No, una, dos, tres Bueno, vienen broches de repuesto por las dudas Supongo, ¿no? Mirá, acá azules también hay dos más Claro Bueno, hay dos más Y verde hay uno Hay otro Bueno, acá está Los broches Vienen broches de repuesto Ahí está muy bien Mariposa azul Hermosa La verde Muy bien Muy interesante Mariposa rosa Y por último La mariposa blanca Que es la más grande de todas Es enorme Muy lindo También tenemos unos cositos de plástico transparente Estos, estas cruces Son bases Son bases para qué Para los árboles Que árboles ya te vas a enterar Y por último En cuanto a componentes de madera Grandecitos Son estos nipples de colores Están para comarlos Y ahora sí Arranquemos nomás con el destroque helado Bueno, esta, justo esta primera Loseta es enorme Tiene dos lados Ok Del uno al cincuenta Y bueno Espacios No sé qué más Se juega de un lado o del otro No podés jugar con los dos lados al mismo tiempo Porque es imposible Esta no se destroquela Muy lindo Es como el tablero principal Esto sí se destroquela Oh, por Dios Ok Oh, qué lindo Uy, cuando juegan Cuando se destroquelan tan fácil Es hermoso Bien Bueno, destroqueamos todo esto Ya fue Son como losetas que se van a ir uniendo A modo, no sé A modo dominó Supongo Vamos a ver Después aprenderemos a jugar Esto no es un tutorial Esto es un unboxing Es para, no sé ASMR Para volvernos locos Para disfrutar de esta cantidad descomunal De losetitas siendo destroqueladas En este preciso instante Dos, tres, cuatro, cinco Me quedaron dos colgadas Y sí Listo Fin Tiempo recto Además teníamos estas tiras Que son más mariposas Ah Las mariposas Para los Los brochecitos extra ¿Cierto? Recuerden que venían Recuerden que venían broches extra Bueno, también vienen mariposas extra No sé si son extra Si son repuesto Si son mariposas que faltaron pegar No sé Pero bueno Acá están las famosas mariposas Vamos a sacarlas ¿No? Y se salen re fácil Así que no pasa nada Supongo que está muy bien ¿No? Por las dudas Que se te rompa alguna No sé Se te pierda Bien Gusanitos Estos fiches de gusanito Ah, claro Mirá Porque en el tablero general Había espacios con gusanos Así que supongo que los gusanitos Van ahí Gusanito Gusanito Un par de gnomos Con números del otro lado Ah, y me quedó esto Que es una mariposa Que dice más uno Ahí va Más uno Esto ya está Y bueno Esto es que Supongo que este Este círculo interno No se usa ¿No? Así que lo puedo tirar a la basura Igual voy a consultar En el reglamento Antes de tirar cualquier componente A la basura Es muy recomendado Que hagan eso Porque si no Nada Se van a quedar matados Bien Esto a un lado Y bueno Estos discos Muy interesantes Tres Tres Ocho Ocho de estos discos Acá vamos a llamar Estos famosos árboles Que espoilé Barra Mencioné Hace unos instantes Bien ¿Qué más hay acá? Oh Los árboles Claro Los árboles Las flores Wow Flores amarillas O girasoles Creo De flores no sé nada Así que Si alguien me quiere corregir Para mí Estos son girasoles Ah Tienen un espacio En el medio Todas tienen un espacio En el medio Uy que enguarroso Esto Pero de qué árboles Me hablas campeón Bueno De estos hermosos Arbolitos El amarillo Fue sinceramente El más difícil De armar Pero los demás Son bastante simples Y de hecho Este lo vamos a abrir Y construir juntos Para que no te pierdas Y no te mandes Ninguna Macana Vamos a estropear El árbol azul Bueno Corremos los demás árboles A un costado Tienes que colocar un poquito Ahí Muy lindo Hay florcitas de tipo A como estas O B como estas Unas son más grandes Otras son más chicas Donde van Bien En el árbol Tenemos la descripción De qué flor va en cada hoja Por ejemplo Arriba va B En medio A Y B Entonces con mucho cuidado Destroquelamos esto Ahí va Entonces lo primero que hacemos Es ensamblar El árbol La grande Iba en el medio Recuerden Era la flor tipo A Va acá Perfecto Después iban Las B Abajo y arriba Una vez completado Hacé lo mismo Con la parte inferior De ese mismo árbol Y ensamblarlo todo Junto Así Finalmente Asegúralo todo Con una base De plástico De estas Ahí va Perfecto Perfecto Luego esos árboles Van a apoyarse Sobre una de estas Plataformas En las flores Vamos a poner A las maripositas Que habíamos visto antes Ahí Enganchadas Con el No Qué lindo que queda Por Dios Eso es todo lo que hay Dentro de la caja De papilón De nada Suscríbete a la portilla Para ver el tutorial De este hermoso juego La verdad Muy muy bello Seguime en Instagram Arroba Bono Magic Para ver más contenido De juegos de mesa Seguime también en Twitch Donde estuvimos Unboxeando Este juego En directo Y bueno nada Suscríbete Y atento A las novedades De burro de juegos Se viene el tutorial De papilón ¡Gracias!